Tenemos un invitado que nos va a... ¡Uy, mira quién vino! ¡Roperito! ¡Un latín! ¡Cómo te vas! ¡Lamante vicepresidente del Esportivo Luqueño! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Amigo. Todo el mundo te quiere. Sí. O sea, es que el COVID no me quiere, no me hagan trompa el COVID. Yo le diga a mi taxista que me traiga el competín del futuro y me traigo acá en Telefusturo. Voy a abrirlo. Voy a abrirlo. Yo no tengo suerte con el tema del KPS. ¿Qué KPS? ¿Estás avisando, chico? Salgué a buscar pelotas para el Esportivo Luqueño y me llevó, pues se cayó, pues yo giré. He echó pelotas, se quedó para mí. ¿Cómo era el vehículo de estacionamiento? Vamos todavía. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¿Cómo se te cayó el vehículo ahí? Yo sí me llevo, yo giré ahí. ¿Qué? Bien, te veo aquí quedando. Gracias a ti, gracias. Estamos hablando con Denny, el tema de los técnicos de la selección, el técnico nuevo. Dejémonos ya, la de la selección. Yo lo que le puedo decir. Pero es el tema ahora. Mi querido Denny Caniza lo que hacía antes de la concentración con los monstruos. ¿Qué es lo que hacía? Le hacía galletas y eso al anatómico de la cuña y eso. ¡Ese es loco! ¿Sí, verdad? ¿Es cierto, Denny? ¿Conta vos? No, parece que sí, es cierto. Parece que sí, ¿eh? Se puso todo rojo. Mentario, mentario. Dos, tres, cuatro, cinco, mentario. Ah, mirá, mirá. ¡Qué loco! ¿Qué tristeza eres? Mentario, melo, ¿viste? Sí, estoy lenta, estoy lenta. Es un secreto de vestuario. Usted sabe todos los secretos de vestuario. ¡No, yo no jugué al punto! ¿Cuatro mundiales? No, sí, güey, en Olimpia con él. ¿Has jugado puro? ¿Se acuerdan el gol que le metí a México ahí ahí? ¿Te recordás? En México. ¡Golazo! Sí, jugador. ¡Golazo! ¡Jugadores! En Olimpia jugamos grandes. Pero compartieron el estuco de Olimpia, ¿en qué año fue de mí? A la pinta, me vas a meter en lío porque yo dejé el COVID, pero ahí totalmente la memoria. Sé que estoy casando ahí. ¿Habrá sido 90 y algo por ahí? Porque él jugó en los 80 y algo, o sea que no. Sí, 95. Porque vos serías muy joven, me imagino. Estaba retirando. Sigo siendo joven. No, pero en aquel momento era recién empezado, seguro. Sí, sí. Para coincidir, digo, porque él en los 80 y algo, 87, 86, estaba en su mejor momento. Me imagino que habrá sido en el principio de los 90 o algo, ¿no? Y por ahí, en los 90. ¿Lo del anatómico, cuándo fue? ¿En qué año? Y lo de las galletas, ese ya me llegó nomás. Y la información a los muchachos. Que escuchan los muchachos ahora, cómo se tiñen todos sus pelos rubios, amarillos. Peñen vos tatuajes, vay, que no... Vos no tenés tatuajes, roperito. Yo no tengo ni un tatuaje. Mira, Denis tiene varios. Mira, Denis, mostrán tus tatuajes. Vos tenés varios. Este ya es de las marcas más tatuajes. Yo más cuero... Cuatro. Cuatro. Cuatro tatuajes. ¿Por qué? Cuatro mundiales. Cuatro mundiales. Muy bien, ¿por qué te digo? Ay, gracias. ¿Por qué te digo? Ayúdame, muerto. Pero cada uno tiene relación a un mundial o...? No, no, nada. Este es el nombre de mi hijo. Ah. Mundiales. Y después tengo otro tatuaje en otra parte. ¿En qué parte? No te puedo... No, no, de nada. No, de nada. No, de nada. No, de nada. Una caranilla. Sí, ¿eh? Un rosario. Un rosario. Un rosario. Un rosario en México. Mira vos, ché. Esta foto, Tim. Sí. Esta fue en el Barcelona, ¿verdad? Sí, en el Barcelona. Yo tengo que hacer fotos con todas las patras. Me fui al cumpleaños de Bruchil. Ah, mira. Me fui. O sea, es que nos trajo la invitación y no se quiso. Y Roberto le agarré a siete chiroleras del como y nos fuimos todos. Roperito era muy internacional. Era muy internacional, Lorega. Arrasaba la tierra. Esas son épocas. Tenía muchas bandeadoras también. Pero tú me dijiste hasta ahora qué te parece el nuevo técnico de la selección. Porque Denny decía que tenía que ser paraguayo, pues. Y pensamos en vos también, de repente. Y yo no sé. Yo estoy esperando para hacer de este la selección. Denny, ustedes no me apoyan para nada. Lo que pasa que... Este esqueleto, vamos a ver qué tal el... Lo que pasa que en enero hay competencia y vos te vas en Carnaval de Río, por ahí en enero. Entonces, no puedes andar por Carnaval de Río. Me invitan todo gratis. Me invitan todo gratis. Tampando, sí. Voy a tampar. Y Romerito está también en el grupo de... Romerito está también, sí. Ahora, el team Julio César tiene muchas historias. Tiene muchas historias. Tiene muchísimo de fútbol también. De Fluminense, de Brasil. Que salió campeona, ahora viva Fluminense. Algo que me dijo Romerito. Romerito, pero no sé si usted. Pero Romerito hace unos años me dijo algo. Y él me decía que él era partidario de los técnicos brasileros. Si venía alguien extranjero, que él prefería apostar por alguien de Brasil. Fue la brasileña. Y hace poco, claro, por la escuela... Y me fundamentó bastante bien por qué. Y hace poco estaba esa duda de si de repente no era brasileño el técnico. Después no se llevó a un acuerdo. ¿Qué opinás vos, Denis? Si hablamos de técnico extranjero. ¿La escuela brasileña o la escuela argentina? Carpecchiani anduvo muy bien acá en Paraguay con la selección. También la escuela argentina con Tata Martino anduvo bastante bien también. Así es que está a 50 y 50. Y la escuela uruguaya, digamos, Cubilla. También. Sergio Marcarian. Con Sergio Marcarian, que estuvo al frente de la selección paraguaya muy bien. También trabajó, así es que no... Nosotros fuimos bien dirigidos por Cayetano Reza en la tiempo. Me quería preguntar, hay una foto que hay, una imagen que me quedó colgada. Quería saber quién es la señorita que estaba con usted. Sí, es lo que digas. ¿Quién es la señorita esa que está con usted? La mismísima Yuri Kik en México, mi amor. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, sí, Yuri! La maldita primera vez. Sí, la mexicana. ¡Ala, pucha, mirá un poco con Yuri! La maldita será. La maldita indicadora, entonces, ¿eh? Tengo historia, Lorenita, que contar. Sí, no, todos tenemos una historia. La verdad es que él, acuérdense que él estuvo en Barcelona antes que ahora. Bueno, ahora Messi, que ganaban millones de dólares. Y ellos no ganaban. Eso me había contado también hace poco Romerito. Y ganó mucha plata. Que ganó plata, pero no como se gana hoy. No, pero ¿qué cambió el negocio del fútbol? Exactamente. Cuando él estuvo en Barcelona. Imagínense que un paraguayo estuvo en Barcelona jugando en primera delantero. Y hoy vemos a un Messi ganando, no sé, 50 millones de dólares al año. Claro, pero el fútbol... Jugó con Pelé. O sea, Pelé jugó con Romerito. Imagínate, el cosmo con Pelé. Estamos hablando de otro nivel de fútbol. Estuvimos en una época que yo mandé terminar la casa de mamá con Fred Teter. Ay, na, mi vida. Y no me alcanzaba a tener así mansiones como tienen ahora. Vivíamos bien realmente en la época también. Bueno, pero el fútbol evolucionó en todo sentido. Y más aún lo es que lo conozco. Es que ya pienso que está hablando él, ¿verdad? Ahora tienen todo Instagram, TikTok y eso los jugadores. ¿Y vos no tenés redes sociales? No, tengo ahí uno que mi hija me mandé. Tiene que abrir Twitter, como Denny. Viste que ahora Denny ya es una celebridad en Twitter. Y acá yo ganar. Tendencia, por favor. Vamos a crearme un Twitter. Bueno, gracias.